y ahí está grave y vela de colores rojos que en chantemun y la de gorra blanca que secretísima que venían por el menudo debut para secretísima y en chantemun o secretísima es así tumbaban o yo sí sí es así tumbaban de hecho si puello no hace esa movida dificultó que hubiese ganado de repente pasaba secretísima que también cuando puello hace la movida con los cuerpos reclame reglamentarios el joque de secretísima también tuvo que medio maniobrar maniobrar ahí y buscar por una segunda línea muy cerca y vean en chantemun la de gorra roja que venía sexta faltando menos de 100 metros como vuela la de dodwin fernández con mike olivarra para ocupar creo yo el segundo lugar y quitarle el segundo lugar allí en raya a princesa cruzó efectivamente y